Biden se aferra a un clavo ardiendo. Literalmente una de las pocas victorias que lavaría la imagen de su liderazgo en las elecciones de mitad de término es en Texas, donde los demócratas no ganan en más de 30 años. El tiempo se agota para el mandamás estadounidense y para finales de este 2022 se estarán dando unas elecciones en las que la apuesta es mucha y donde ni el más complaciente de los analistas da un buen margen de posibilidades de triunfo a Biden que busca ahora hacerse con el voto latino en Texas como maniobra de último momento. Los detalles a continuación. Voz de la Patria Grande Biden ha sido un hilar continuo de errores durante su gestión, impulsado por el contexto nacional e internacional que no podría ser peor. Ahora como opción desesperada se aferra a dar un batacazo en las elecciones que permitan renovar su golpeada popularidad. Eso sí, nada es fácil. Los demócratas pretenden triunfos sólidos en estados claves que le den autoridad a nivel nacional. Entre ellos ponen la mira en Texas, un enclave donde buscan cómo ganar su primera elección para gobernador desde el lejano triunfo en 1990. El camino hacia la proeza de la tolda demócrata ya empezó. Los demócratas de Texas se reunirán en Dallas esta semana para idear la mejor manera de empujar la gran roca cuesta arriba que consideran esta elección bajo la sombra alargada de la mala prensa de Biden. En este momento, la gran apuesta es el voto latino, un territorio que está aún en disputa. Los republicanos texanos están redoblando sus esfuerzos para conquistar el voto hispano, especialmente en las comunidades del sur de Texas, que tradicionalmente han votado por los demócratas. En ese sentido, la tolda conservadora espera que este grupo importante de votantes podría llegar a sentirse atraídos por el enfoque republicano hacia la familia, en temas que están nuevamente en boga. En ese sentido, la contraparte demócrata tiene la aspiración de sumar a aquella población texana que quiere fortalecer los derechos electorales y que rechazan las políticas republicanas, consolidando una buena base que saldría a inclinar la balanza electoral este noviembre. También pesa bastante el constante intercambio de comunicaciones de cooperación entre Biden y su homólogo azteca Andrés Manuel López Obrador. Una cuestión que, si bien puede sumar, también habrá que pulsar cómo la perciben los latinos y especialmente los migrantes mexicanos. Precisamente la reciente visita del mandatario mexicano a la Casa Blanca giró en torno a unir esfuerzos para regularizar y dar certeza a los migrantes de Centroamérica que llegan a suelo estadounidense, puntos que en su mayoría han sido bien recibidos por su par. Sin embargo, la sombra del actual presidente estadounidense será difícil de ocultar en lo próximo. El nivel de respaldo a Biden está muy abajo producto de sus desaciertos. La preocupación de la gente que recae en una mala apreciación de la gestión de Biden se centra en problemas tan complejos como la inflación que ha tocado máximos de 40 años y los altos precios de la gasolina que no están cerca de bajar por el contexto mundial. El efecto boomerang de las sanciones aplicadas por las potencias occidentales a Europa está causando un nuevo crash en la economía global y entidades como Bank of America se anticipan a confirmar que la potencia del norte está cerca de la recesión. Frente a este panorama ampliamente adverso, el ex representante federal Beto O'Rourke es el mejor posicionado para hacer frente o al menos dar batalla en una contienda que además busca dar aire a Biden de cara a 2024. Texas fue un estado de una tendencia demócrata sólida hasta mediados de la década de los 90. Ahora no es así y la esperanza que alberga el presidente Biden es desbancar al gobernador republicano Greg Abbott, quien cuenta ya con dos períodos en el cargo. Aunque los datos vienen mejorando y los demócratas están reduciendo el margen de sus derrotas en los últimos años, la batalla es cuesta arriba. Los operadores políticos han calculado que la ventaja política del partido republicano es de entre 750 mil y un millón de electores en elecciones generales. Ahí el escollo es importante. A la plana mayores del partido demócrata nacional se les hace cuesta arriba formular un mensaje que atraiga a las regiones bajo este difícil escenario y más especialmente en los estados conservadores como lo vienen siendo Texas. Las propuestas de O'Rourke buscan integrar nuevos votantes fluctuando entre moderadas y muy progresistas, aunque por otro lado han llegado a ser un motivo de ruptura para electores conservadores que pueden estar buscando alternativas. Otro obstáculo en ese sentido es el incipiente conflicto entre los demócratas del ala más progresista y otros más moderados, lo cual podría dificultar un llamado a los ciudadanos fuera de la base a sumarse a votar en esta contienda. O'Rourke sin embargo tiene buenos números y gozó de cierto atractivo entre votantes externos a su partido en su carrera de 2018 contra Ted Cruz, en la cual terminó siendo vencido por 2.6 puntos porcentuales. La clave estaría en diferenciar hasta cierto punto la campaña local de la hecatombe sucedida a nivel nacional durante la gestión del actual inquilino de la Casa Blanca para poder partir de un punto menos conflictivo. Aún así indican diversos informes que es improbable que los electores conservadores de Texas, incluso lo que están descontentos con su dirigencia estatal, voten por un demócrata, significando que los demócratas tienen que sacar a votar a un mayor porcentaje de sus seguidores más confiables en una apuesta clara al voto latino. La cita será en noviembre. En ese mes los texanos se encontrarán en los centros electorales para elegir a sus dirigentes estatales y a numerosos otros funcionarios con cargos en la rama del legislativo y el ejecutivo. Biden lanza una apuesta a todo o nada al voto latino. Texas será clave. Un triunfo en un reducto como este le quitaría una joya de la corona a los republicanos y alimentaría la imagen debilitada con la que empieza a transitar hacia el 2024. Ya sus intenciones de participar en las presidenciales siguientes han sido más que confirmadas. Y a pesar de su evidente desgaste político y físico, Biden sigue poniendo fichas a gestas milagrosas como la victoria en los comicios en Texas. La carrera empieza y dentro de pocas semanas se verá cuán fructífera fue la estrategia del mandamás estadounidense. ¿Serán las elecciones en Texas una esperanza a ciegas o un nuevo castigo para Biden? Está por verse. El enlace está en la descripción del video. A nombre del equipo de prensa alternativa me despido con esta expresión en el quechua milenario, Tupananchi Skapa, cuya traducción es hasta volvernos encontrar. Voz de la Patria Grande